La empresa Rescue Me le propone el llavero Rescue Me, la herramienta 2 en 1 rompevidrio y corta cinturón concebida para salir rápidamente de un coche. Simple, eficiente, rápido. Rescue Me les da una solución tranquilizadora para su propia seguridad y la de los otros. Fácil de usar, mire lo eficiente que es. Corta un cinturón en un segundo y rompe un vidrio al instante. Es un medio rápido y simple que le permite liberarse o liberar a cualquier persona atrapada dentro de un vehículo. Rescue Me es una herramienta indispensable que le acompañará a todas partes colgado a sus llaves de coche. Rescue Me tiene una tecnología patentada con su cuchilla incorporada y su punta de acero accionada por un sistema de muelles. En camino para el trabajo, la escuela, la casa o las vacaciones, Rescue Me le acompañará durante todos sus viajes. La herramienta Rescue Me 2 en 1 rompevidrio y corta cinturón. Producto Rescue Me.